Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Momentos en YouTube, el programa que se transmite desde aquí en la ciudad de Chicago e Estados Unidos de Norteamérica a todos los rincones del planeta. Hoy les vamos a presentar unos artistas de Venezuela, Reikin Evolución y Dariana Music, que nos presentan el tema Nada de Nada y aquí está con nosotros. Espero que les guste y al mismo tiempo déjenle un me gusta, escríbanle un comentario y no se olviden de suscribirse a nuestro canal, el canal que apoya a los artistas hispanos. Muchas gracias y ahí va. Y es por eso que me escapó, no siento miedo, atrás del pasado, entré en champaña, nos embragamos. Ya no lo pienso, lo he olvidado. Y esta noche nos escapamos sin sentir miedo, nos acostamos, entré en champaña, nos embragamos. Ya no lo piense, suelta el pasado. Cuando pienses en mi recuerda que, que conmigo la pasaste bien. Quiero probarte una y otra vez, hablamos rico hasta el amanecer. Quiero que tú te olvides de él. No digas nada, nada de nada, que se te nota, que aún tienes ganas, que se repita la mal jugada, que te hice mía, ahí en mi cama. No digas nada, nada de nada, tú estás ansioso, que aún tienes ganas, que repetir esa mal jugada, que fui yo tuyo, ahí en tu cama. Yo quiero sentir tu cuerpo poco a poco, y tú disfrutas de eso, cuando me muevo lento, lento. No digas nada, nada de nada, tú estás ansioso, que aún tienes ganas, que repetir esa mal jugada, que te hice mía, ahí en mi cama. No digas nada, nada de nada, que se te nota, que aún tienes ganas, que se repita la mal jugada, que te hice mía, ahí en mi cama. Te molina esto y yo repitiéndolo, baby, haciéndolo bien lentao, ay, que rico son tus besos. Son tus besos de sabor a caramelo, esa gana, baby, que me tiene presa. Y lo nuestro es tan fuerte como el fuego A poco esa manera de tenerte cerca Somos tus besos de sabor a caramel flu Esa gana, baby, que me tiene presa Y lo nuestro es tan fuerte como el fuego A poco esa manera de tenerte cerca Que conmigo la pasaste bien Quiero probarte una y otra vez Hablamos rico hasta el amanecer Y ya tú te olvidaste de él No digas nada, nada de nada Que se te nota, que aún tienes ganas Que se repita la madrugada Que te hice mía ahí en mi cama No digas nada, nada de nada Tú estás ansioso, que aún tienes ganas De repetir esa madrugada Que te hice mía ahí en la cama Breaking Evolution, baby Seriana Una chica diferente Eloy 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 Music, baby El que sí sabe de esto Excelente tema musical Realmente espectacular Y nos encantó Y espero que les guste a ustedes Y no se olviden de suscribirse a nuestro canal Que es el canal que apoya a los artistas hispanos Esto fue todo por hoy en Momentos en YouTube ¡Gracias! 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 ¡Gracias!